Aquí lo que hay que decir es que hay que estar del lado de la gente y del lado de las víctimas. Yo me sorprendo al ver tantos defensores que le aparecieron a Otoniel, uno de los peores criminales que ha tenido Colombia. Y miren hoy ya la venganza de estas estructuras criminales por la extradición de Otoniel. Hoy amanecen intimidando a comunidades de Chocó, de Antioquia, del sur de Bolívar, de Córdoba, de Sucre. Y donde empiezan a quemar los camiones, a quemar vehículos particulares, a cavar con el patrimonio de la gente que es su sustento de sus familias. De gente humilde donde hacen cerrar el comercio porque le dicen a un señor que tiene una tiendita que si abre lo asesinan a él y a su familia. Y entonces aquí el Estado tiene que estar es para proteger a la gente. Aquí no podemos seguir entonces sometidos a estas estructuras criminales. Y yo sí quiero ver a quienes hoy salieron o a quienes salieron ya de defensores de oficio de Otoniel. A ver entonces si son capaces de solidarizarse con la gente que hoy tiene miedo en todas estas comunidades. Pues yo sí lo hago. Yo lo que quiero decir es que aquí estamos del lado de la gente y también de nuestra fuerza pública. Y quiero también rechazar el plan pistola con el que comienza también esta venganza por la extradición de Otoniel. Donde se van a dedicar a matar a nuestros policías y a nuestros soldados. Como si la vida de ellos no valiera nada. ¡Muchas gracias! Gracias.